Hola, es muy habitual que los pacientes nos pregunten cuando les dispensamos un medicamento en la farmacia y especialmente al iniciar un tratamiento, ¿cómo deben tomarlo? ¿Con alimentos o en ayunas? Es importante tener clara la respuesta ya que en ciertos medicamentos su administración con o sin alimentos puede influir en su absorción y por lo tanto en sus efectos. Así, hay medicamentos que ven aumentada o favorecida su acción cuando se toman con alimentos, pues estos favorecen su absorción o aumentan su velocidad de absorción. En estos casos se aconseja tomar el medicamento con alimento o durante una comida. Algunos ejemplos son el hipolipemiante lobastatina, algunos retinoides como la isotretinoína, algunos fármacos para la próstata como la alfuzosina o la silodosina, ciertos corticoides orales como la predmisona o la dexametasona, algunos antibióticos como la cefuroxima o ciertos antidepresivos de dispensación habitual como la trazadona o la benlafaxina. En sentido contrario, hay medicamentos que pueden ver disminuida o retardada su absorción ante la presencia de alimentos. En este caso se aconseja su administración con el estómago vacío, lo que significa de forma general administrar el medicamento al menos 30 minutos antes de ingerir alimento o dos horas después de haber comido. Algunos ejemplos son ciertos antiulcerosos como el ansoprazol o el pantoprazol, bisfosfonatos como el alendronato, las sales de hierro, la levotiroxina, ciertos antibióticos como la fosfomicina, algunos inmunosupresores como el tacrolimus, ciertos diuréticos como la furosemida o algunos antihipertensivos como el propranolol. Otras de las razones por las que se deben tomar ciertos medicamentos con alimentos son aquellos casos en los que su perfil de seguridad se ve afectado. De tal manera que al tomar los medicamentos con alimentos disminuimos la aparición de reacciones adversas, especialmente de tipo gastrointestinal, y mejoramos su tolerabilidad. Dentro de este grupo se encuentran entre otros los aines como el ibuprofeno o el naproxeno, la moxicilina con clabulánico, la doxiciclina, la galantamina o la metformina. Por otro lado hay ciertos alimentos concretos que pueden interaccionar con la medicación, por ejemplo los lácteos con medicamentos como los disfosfonatos o el zumo de pomelo que es un conocido inhibidor enzimático y por lo tanto no se debe tomar junto con un número significativo de fármacos como el amlodipino, el acenocumarol, la amiodarona, la ciclosporina o las estatinas. Finalmente hay ocasiones en las que pese a que los medicamentos no se ven afectados por la ingesta de alimentos, es el médico quien recomienda su administración con alimentos para facilitar que el paciente recuerde tomar su medicación, contribuyendo así a una mejor adherencia al tratamiento. Para ayudarnos en nuestro consejo farmacéutico la base de datos del Bot Plus ha incluido un sistema de pictogramas que puedes consultar en la ficha de cada medicamento, así no aparecerá nada en los medicamentos que no se vean afectados por los alimentos. Aparecerá un pictograma azul con unos cubiertos como el que aparece en la imagen en pantalla cuando el medicamento se deba tomar con alimentos y aparecerá un pictograma rojo de prohibición con unos cubiertos como el que aparece en pantalla cuando el medicamento se deba tomar sin alimentos. Recuerda que puedes consultar cualquier duda sobre los medicamentos, sus interacciones, condiciones de dispensación o financiación u otras características en Bot Plus, la base de datos de medicamentos y productos de para farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Te ayudará y resolverá cualquier duda que tengas. Esperamos que esta información te sirva de ayuda en tu trabajo.